Han liberado una super herramienta para el mantenimiento de Windows 10 52 programas todo en uno para un mejor desempeño del sistema Vámonos con esa intro y comenzamos Pero antes de iniciar con este video, este video es traído a ustedes gracias a las excelentes promociones de CDK Offers Excelentes licencias totalmente genuinas, totalmente validadas Y en marzo justamente tienen un gran evento donde están exponiendo demasiadas ofertas exclusivas De licencias totalmente validadas, totalmente certificadas Así es que es muy importante que conozcas todas y cada una de ellas Así es que los enlaces te las voy a estar dejando abajo ahí en la descripción Puedes adquirir directamente en Windows 10, realizar ahí el proceso de la compra Aplicar lo que es el código de descuento exclusivo que te dejo abajo en la descripción Y de esta manera obtendrás un sistema totalmente genuino Dicho esto, vamos a comenzar Muy pero muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video Ya lo sabes de antemano que le he ido dando continuidad a esta clase de sistemas operativos modificados Desatendidos que han elaborado esta clase de entusiastas Y bueno, en esta ocasión no es un sistema operativo Pero si es un programa todo en uno Un super programa, un TEU que lo ha elaborado nada más y nada menos que Pedro Montaño Que es un también modificador de sistemas operativos Que tal cual recientemente lanzó una herramienta para el mantenimiento del PC Obviamente los créditos directamente para este CRAT Los enlaces directamente de su sitio web Donde puedes encontrar lo que es este megaporte Estarán abajo en la descripción Ya le estaremos dando un review totalmente dedicado Porque como he dicho, son 52 programas Tanto instalables, desatendidos y portables Con un peso de 1.8 GB Ha elaborado un pequeño foro de soporte Y bueno, pues últimamente ha tenido un gran repunte Porque sin duda es una excelente herramienta Para el mantenimiento de Windows 7, Windows 8 y Windows 10 Así es que directamente ya lo estamos viendo ahí Team Biohazard Así tal cual lo puedes encontrar Te voy a estar dejando obviamente Los enlaces abajo en descripción Los créditos directamente para este gran CRAT Y ahí encontramos directamente lo que es Esta excelente herramienta Biohazard Toolbox Con 52 programas, 32 portables Es instalable, 2 script Una página, 1.8 GB Y bueno, lo podemos encontrar tal cual aquí Aquí nos dice Biohazard Una herramienta especializada y dedicada Para el mantenimiento de la implementación Pero también la optimización de tu sistema operativo Llámese con Windows 7, Windows 8 Y bueno, aquí tal cual te dice todo La descripción, las integraciones con las cuales cuenta Este gran TU Que mira, sin duda, es sensacional Si te dedicas al mantenimiento Si quieres darle soporte a tu sistema Claro que sí Pues vamos a darle directamente un revisado Biohazard Aquí lo tienes Los enlaces, las instrucciones Son básicas, totalmente muy básicas De ejecutar el Toolbox Hay que descargarle directamente de acá Esperar a que se instale Este proceso llega a ser entre 3 Yo diría que entre 3 a 8 minutos Esto va a depender obviamente de cada computadora Obviamente Y después te dejan lo que es el acceso directo Así es que ahí lo estamos viendo Aquí unas personas que han comentado De este gran proyecto Y vamos ya directamente Para que no le implementemos demasiada edición Porque directamente a lo que nos centremos Con una review totalmente fresca Biohazard Toolbox Después de esto yo recomiendo ejecutarlo Como administrador para que corra perfectamente ahí Y bueno tenemos aquí el logo de Biohazard Obviamente grande estos cracks Que se dedican a la elaboración Y pues como tal la implementación De esta clase de sistemas operativos Desatendidos y programas Que sin duda ayudan al sistema operativo A tenerlo bien implementado Bien optimizado Y bueno hasta aquí tal cual ya lo tenemos De primera mano podemos ver aquí utilitarios Algunos de los programas básicos E implementados ahí para el sistema Biohazard si le damos clic aquí El grupo de soporte técnico Puedes unirte directamente aquí Y bueno te recomiendo directamente Que te unas al grupo Para cualquier soporte Aquí en la parte de utilitarios Si por ejemplo seleccionamos algún icono Ahí nos dice Bloquea el acceso a programas Servicios y archivos Dentro directamente del ordenador Esto está magnífico Porque nos permite visualizar Que hace cada uno de los programas A partir de este toolbox Está este globito Que nos advierte ahí directamente Que como funciona directamente Cada programa Y funciona correctamente Porque son programas Algunos si instalables Otros portables Si queremos desactivar Lo que es el Windows Defender Lo podemos hacer Con esta herramienta Optimización De ciertos servicios Que se están ejecutando En segundo plano En el sistema Lo podemos desactivar Invernar Ahí la computadora Desactivarlo o no El host editor Que a veces cuesta demasiado Poder dirigirte a los archivos Ahí del documento Del host Pues aquí lo podemos hacer De manera más rápido Y añadirlo directamente De una manera certera Aquí remover También claro que así Desactiva puertos USB De la computadora En el caso de que no queramos Que básicamente nadie esté ahí Pues conectando las memorias USB Queremos desactivarlos Por un tiempo También podemos hacerlo De manera preventiva Aquí lo podemos observar También por ejemplo Podemos observar Pues que podemos tener Ciertos accesos Ahí Yo por ejemplo aquí Bloquear una página web De tu computadora A veces esto cuesta También demasiado Realizarlo con un tutorial Pues ahí Editar ciertos parámetros Al realizarlo de esta manera Con lo que es Este super complemento De Biohazard Toolbox Así es que me parece Algo sensacional Mira también Para los que no les gusta Las actualizaciones Pues poder desactivar Los servicios De Windows Update Poder habilitarlos Desactivarlos Jugar directamente con ellos Si no te gustan Aquí lo puedes hacer Con este apartado De utilitarios Luego después Tendríamos en programas Pues básicamente encontramos Net Framework 4.6 También es un complemento Para ejecutar programas Ahí directamente ProductKey También muestra La licencia De tu sistema operativo Lo puedes hacer Directamente ahí Ahí lo podemos observar También 3DPNet Un clásico Es un paquete De controladores offline De red inalámbrica Esto me parece sensacional Yo creo que hay que aplaudirse Esto implementarle Esta previsualización De que se trata Cada uno de los programas Me parece sensacional Implementarle aquí A lo que es este TU Tal cual aquí podemos tener También Ccleaner Aquí tendríamos por ejemplo Un grabador de pantalla Claro que si Totalmente ligero Ccleaner Aquí por ejemplo Un clásico CPU-Z Que brinda la información Detallada del procesador El chip de sistema Y el chip de video Podemos obtener también Aquí el CrystalDix De fragmentador Básicamente Drivers Que queremos implementar Claro que si Lo podemos obtener De manera totalmente Certera Un Google Tron Totalmente portable Si queremos ahí portarlo De manera totalmente rápida Podemos obtenerlo Claro que si Ahí Y bueno también Aquí clonar Migrar particiones Eso también parece sensacional Hay que sacarlo Que esto es lo recomendable A veces Cuando tenemos que implementar Otro sistema No tenemos ahí Directamente el programa Pues mira Que más que podemos obtener Esta herramienta De videojazar Toolbox En el cual contamos Directamente ahí Por ejemplo Un activador de Office También De Office 2013 Y de 2016 Pues mira Acá lo tenemos Y hay más Porque aquí también Tiene lo que es El Live Screen Tomar capturas De pantalla Y también Malware Bytes El Microsoft Office 2016 También aquí Implementado Mira aquí Directamente un paquete Para extraerlo Y podemos observar Que cuenta con Algunos Como por ejemplo El Micro Security Essential Que básicamente Esto para implementarlo En Windows 7 Mini Tool Partition De igual manera En Mozilla Firefox La versión portable Recuba Para poder ahí Recuperar Cien de información Borrada Rebo Un Installer También Un pionero Para poder Desinstalar programas Que son difíciles De poder borrar Y mira Rufus También Un clásico Para poder montar Una memoria USB boteable El Winrar Y podemos encontrar USB Cleaner También para Programas Para la eliminación De accesos directos Que también Funciona Correctamente ahí Y lo podemos encontrar También el Team Viewer Últimas versiones Speasy También Claro que sí Así es que Pues ahí por ejemplo Para poder brindar La información detallada De tu computadora De tu sistema Pues está Totalmente Maravilloso Así es que Te voy a estar dejando Esta herramienta Para que la pruebes Me parece totalmente Sensacional Este Grandeu 2021 De herramientas Complementarias Para el mantenimiento Y la optimización De Windows 10 Así es que te voy a estar Dejando los enlaces Ya lo sabes Van a estar abajo En la descripción Al igual que todos Los créditos Directamente Al desarrollador Así es que Me despido Hasta aquí Nos vamos a ver Hasta un próximo video Recuerda como siempre Suscribirte a este canal Activar la campanita De las notificaciones Mira ya se me activó Lo que es el grabador De pantalla Más de todos fuera Peace out Excelente herramienta ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!